Hoy vamos a hacer 15 kilos de carnitas para festejar con los papás mexicanos Vamos a usar esta cazuela de 30 litros Le ponemos poquita manteca No, como que le faltó tantita Y esperamos a que se derrita Y van para adentro los chamorros Después de un ratito va la pierna Va para adentro el pecho Y va para adentro el cuerito Cebolla, ajo y naranja Jugo de naranja Y le echamos el refresco Hoja de aguacate, laurel y tomillo Sal y pimienta entera Vamos a hacer una salsa tatemada Y va para afuera todo Unas cebollitas asadas en cubos Y la clásica de carnitas, una verde cruda Unos cubitos de aguacate Y cebollita cruda Y después de cuatro horas Van para afuera las carnitas Con cuerito y todo Una orden de dos por favor Con doble tortilla por supuesto Uno con salsita roja Y el otro con salsita verde Cebollita y cilantro Limoncito Muchas felicidades a todos los papás Por su día tan especial Les deseo lo mejor a todos Que mejor manera de festejar el día de hoy Que con unos buenos tacos Ustedes son un ejemplo a seguir Para nosotros los hijos Muchas gracias por todos los regaños Por las enseñanzas Y por los buenos momentos Y feliz día a todos los papás de México Y todo el mundo ¡Y que chille!